Mamá, papá, esto es para ti. Busca un lugar tranquilo y cómodo donde puedas sentarte o recostarte con tu bebé en brazos. Asegúrate de que la luz sea tenue y que no haya ruidos molestos. Cierra los ojos y toma unas respiraciones profundas para calmarte y centrarte en el momento presente. Es momento de agradecer por la presencia de tu bebé en tu vida. Dile, hijo, hija, no hay palabras para expresar la inmensa alegría que siento por tenerte en mis brazos. Desde el momento en que supe que estabas en camino, mi corazón se llenó de amor y esperanza. Y ahora que estás aquí, puedo sentir tu pequeña mano en la mía y tu mirada llena de ternura, que hace que mi vida cambie para siempre. Gracias por elegirme como tu mamá, como tu papá. Eres un regalo maravilloso que la vida me ha dado. Estoy muy feliz de poder compartir contigo esta aventura llamada vida. Te amo con todo mi corazón. Ahora, conéctate más conscientemente con tu bebé. Siente la presencia de tu bebé en tus brazos. Observa su rostro, sus manos, sus pies. Percibe el calor de su cuerpo y el ritmo de su respiración. Vive el amor que sientes por tu bebé y la conexión profunda que existe entre ambos. Los movimientos de tu bebé son una señal importante de su bienestar y desarrollo físico. Pasemos en este momento a observar y escuchar sus lindos movimientos. Presta atención a los sonidos que tu bebé produce. Observa sus movimientos y expresiones faciales. Intenta descifrar lo que tu bebé te quiere comunicar con sus sonidos y gestos. Responde a tu bebé con palabras, sonidos y caricias. La respiración consciente es una herramienta poderosa para mejorar tu salud física, mental y emocional. Por eso, concéntrate en tu respiración. Inhala y exhala profundamente, sin prisas. Siente como el aire entra y sale de tu cuerpo. Visualiza como la energía de tu respiración fluye también hacia tu bebé, calmándolo, tranquilizándolo. Hagamos un pequeño ejercicio de respiración que te ayudará. Respira profundamente por la nariz. Sintiendo como tu abdomen se expande debajo de tu bebé mientras inhalas. Haz que tu respiración sea lenta y profunda. Mantén la respiración durante un segundo y luego exhala lentamente por la boca, sintiendo como tu abdomen se contrae suavemente. Continúa respirando de esta manera, concentrándote en la sensación de tu respiración entrando y saliendo de tu cuerpo. A medida que respiras, intenta liberar cualquier tensión o preocupación que puedas sentir en tu cuerpo. Repite conmigo estas afirmaciones positivas que te acercarán más a tu bebé. Te amo incondicionalmente. Eres un regalo maravilloso para mí. Estoy muy feliz de ser tu mamá, tu papá. Eres perfecto tal y como eres. Estoy aquí para ti siempre que me necesites. Eres un ser muy especial. El mundo es un lugar mejor contigo en él. Para finalizar esta hermosa meditación, agradece por la presencia de tu bebé. Repite conmigo. Gracias querido universo por este pequeño ser que llena mi vida de luz y alegría. Su presencia es un regalo invaluable que atesoro con amor. Prometo guiarle con sabiduría y paciencia. Y darle el mejor regalo que puedo ofrecerle. Un hogar lleno de amor. Que mi bebé crezca sano, feliz y libre. Explorando el mundo con curiosidad y asombro. Gracias universo por permitir que me eligiera como su mamá, como su papá. Ahora toma unas respiraciones profundas para volver al presente. Y disfruta de muchos más momentos especiales con tu bebé. Te recomendamos repetir esta meditación con frecuencia para ayudarte a conectar con tu bebé y fortalecer el vínculo entre ambos. Recuerda que la comunicación con tu bebé es fundamental para su desarrollo emocional, físico y social. Escucharlo con atención y cariño te ayudará a sentirse seguro y amado. Hola, espero que el contenido de este video te haya sido útil. Te recordamos que aquí en Tu Salud Guía puedes ver más videos con temas importantes para tu salud y bienestar. También puedes visitar Aula Guía, un espacio con cursos creados especialmente para tu desarrollo personal, con gran variedad de temas que aportan a tu bienestar. Recuerda compartir nuestro contenido para ayudar a más personas. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!